¡Suscríbete! 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 ¡Pónganse más! ¡Suscríbete! ¡Qué gran! ¡No! ¿Y si nos sentamos? ¡No! 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 ¡A 10 millones de metros! ¡Mateo! ¡No! ¡No tiras piedras! ¡No! ¡No me dio tirada! ¡Bien! ¡Oh, terrible! ¡La patada! ¡No puedo agendiarme! Parecía que la cancha... ...la cancha de gran y siempre... la cancha de gran y siempre... ¡No me tiran todo! Viste que, parecía que venían nosotros... Alguien despacito, por favor, por ese gravato de Oca. ¡Veuma, dale! ¡Veuma! ¡Veuma! ¡Veuma, veuma! ¡Veuma, mi primo! ¡Veuma, te hebrito! ¡Veuma, mi primo! ¡Veuma, mi hermano, hebrito! ¡Bajemos para arriba! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No tiren piedras, chicos! ¡Sofi! 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 ¡Sofis! 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 ¡Fu! ¡La reflexión de periferia! No es la cara del vehículo. 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 ¡Esto es bueno! ¡Gira! ¡Vamos allá arriba! ¡Guantos, queridos! ¡Guantos! ¡Gracias! 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 ¡Juan Cruz! ¿Quién se enojó? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Quién se enojó! ¡Bole acá! ¡Se quedó incalado, lo estoy diciendo! ¡No puede! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Gracias! 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 ¡Belicario, te están tirando piedras! No tiren piedras, por favor. ¡Vení, vení! Por ahí, por ahí, agarran ese cable así, así como si fuera un ponteñito. ¡Uy! Mirá, yo salto re bien. Enseñaré a subir al Lucio. ¿Qué haré, Lucio? ¿Qué haré? ¡Voy así, también! ¡Welicario, te abuelo! ¡Voy así, también! ¡Voy así, también! ¡Gracias! 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 ¡La última! ¡Vamos! ¡Para aquí! ¡Vamos a la última! ¡Quedate acá, Otelio! ¡Oterio! ¡Quedate acá! ¡No te vas a arreglar! ¿Qué pasa si nosotros nos vamos a otro lado? ¡Te perdés, dale! ¿Sí, así? ¡Ah, sí! ¡Va a adivinar en dónde está! ¡Le voy a decir a mi papá! ¡Oterio, Enrique, ¡ate acá! ¡No te vas a arreglar! ¡Vamos! 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 ¡Oterio! 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 ¡Oterio, vení ya para acá! ¡Oterio! ¡Oterio! ¡Oterio, por favor, por mí! ¡Oterio, por favor! 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 ¡Ya se fue el caballo, Otilio! ¿A dónde lo ve? ¡Acá hay cosas! ¡Qué cosas! ¡Otilio, ya no está el caballo! ¡Hay cosas! ¡Tamante seréusemali, no te adone la nación! ¡Estaré hoy, ya no está el caballo! ¡Chau! ¡Heiércatele! ¡Facilio! ¡Viene usted el caballero! ¡Facilio! ¡Viene usted el caballero! ¡Facilio! 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 ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Hola Valen, ¿cómo andas? Muchas gracias. ¿Cómo andas vos? Me alegro mucho. Estoy aquí cerca de tu casa, estoy un pigeon filmando pero si no te entendí recién. escuchame, mañana vamos a comer en la casa por ahí te juego, a ver si voy a pasar por ejemplo una rada y ya lo otro interminático a ver si la puedo pedir por el teléfono si, si, ya que aviso no te doy la pierna cuando me caiga la casa como ganó vos que haces hoy? ah bueno, bueno, dale salud a la papa bueno, hablamos después, también un besito nos vemos chau 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 Gracias. 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 Gracias.